La Plaza de Toros del Campo de Exposiciones fue el escenario de una velada boxística con la participación de pugilistas de Pérez Celedón y también de Buenos Aires de Punta Arenas, que sirvió como fogueo para las eliminatorias de Juegos Deportivos Nacionales y que sirve para determinar el nivel de los atletas. Vienen Juegos Nacionales, eliminatorias, primero que nada, si pasan eliminatorias entonces voy a Juegos Nacionales y a ponerle porque también hay rivales muy fuertes. Es entretenido, lo que importa es que la gente esté feliz en lo que hacemos y todo, yo creo que la gente se fue muy satisfecha, con todos mis compañeros, con los profesores y todo eso, porque hubo muy buena organización, pero sí, hay que mejorar mucho más en lo que viene. Y falta entrenamientos quizás para una próxima velada, mejor preparación de parte de todos los atletas de aquí de Pérez. Los nervios, el pelear aquí en, como se diría, en casa, es muy complicado, porque vienen familiares, personas que lo conocen a uno, entonces quizás uno se deja viajar por los nervios y eso lo afecta mucho a uno. Después de todo lo que hemos pasado, los entrenamientos, hemos tenido una buena preparación, entonces pues fue duro, claro, fue una buena rival, pero fue un buen resultado al final. La verdad es que fueron unas peleas muy bonitas, el rival que me tocó fue un rival muy bueno, yo sinceramente sí me dio bastante pelea, él me quitaba bastantes golpes, me costó bastantillos, una buena pelea. Para el entrenador del equipo de Pérez Celedón se tiene que trabajar aún más para llegar a un nivel óptimo a las eliminatorias. Hoy es prácticamente una velada que pelearon casi todos los chicos que tenían cero peleas y para ver qué imágenes teníamos a ver para enfrentar las próximas eliminatorias y ya vimos y de ahí los resultados se dan y hay que comenzar a trabajar mucho más fuerte con algunos muchachos para ver que llegara a punto a las eliminatorias que ya prácticamente se avecinan. Según el técnico, algunos pugilistas tienen que trabajar aspectos puntuales. Me falta un poquito más de fortaleza física en algunos muchachos, o sea, más entusiasmo, me falta un poquito más de coraje que lo que estamos vamos a comenzar a trabajar a ver si podemos lograr terminar con un fin que se quiere lograr para los Juegos Deportivos Nacionales. Y se requiere más esfuerzo para que Pérez Celedón pueda clasificar la mayor cantidad de pugilistas a las justas deportivas. Traiga de parte de cada uno de los muchachos para poder seguir adelante, ellos se van a entregar al máximo y yo sé que se van a sacrificar más, hoy ya vieron ellos que es donde pueden fallar, entonces yo sé que van a seguir sacrificándose más, dando esfuerzo para dar un buen combate y con dignidad para el cantón de Pérez Celedón. Trece combates se realizaron durante esta velada boxística.